... Esta es la tienda de Mario del Villar y Ana María de Soín, que tiene más de 43 años de existencia. Acá vendemos cómics de los años 40, 40, 50, 60, Superman, Novaro, La Prensa, Barra Base, Doctor Mortis, tenemos trenes eléctricos, una sala llena de trenes, autitos Smashbox, todo de coleccionista y paracoleccionista, Star Wars, figuras más modernas. Tenemos películas de 8 milímetros, Super 8, 16 milímetros, con audio y sin audio. Las películas de 8 milímetros son de celuloide, que son las películas originales. No tienen nada que ver con un DHS ni un DVD. Las proyectoras de cine eran antes de los videos, cuando las personas que tenían dinero se daban el gusto en comprar una película, una proyectora de Super 8 con sonido, pero muchos no podían hacer eso, entonces contrataban a un señor para un cumpleaños, el cual venía con una proyectora y con película, y era la magia del cine en jugar dentro de ese cumpleaños. Esas cosas son inolvidables y la gente que vivió eso son los que ahora andan detrás de esas proyectoras para volver a vivir tiempos de sonidoes. Acá tenemos las películas, las proyectoras, con sonido o sin sonido, hay proyectoras desde 150 milímetros. Hola amigos y suscriptores de mi canal. Aquí estoy en West Coast, la tienda de Don Mario del Villar, que tiene esta fabulosa tienda ubicada en el centro de Santiago, en la calle MacGyver 780. Don Mario viaja, seguidamente al extranjero, para poder traernos estas cosas maravillosas que para muchos tienen un valor sentimental y que en Chile deberíamos cultivar la cultura del valor de esos recuerdos. Yo cuando niño, tuve una editora de cine de Super 8, y pucha, que la pasé bien con ella. Atiende el dueño, Don Mario del Villar. Sí, estaba la persona que te atendió el jefe de tienda. Ya, así que yo los invito niños, chicos, para acá, porque van a volverse locos de todo lo que hay acá adentro. Mira, así que vengan, hay cómics, juguetes, mira la pequeña Lulu, para volverse loco. Mira. Los atienden súper bien. Así que están invitados. ¿Cómo se llama este local, Don Mario? ¿Don Mario? ¿Cómo se llama este local? West Coast Motion Picture, tienda de colecciones. Vuelven con nosotros los emocionantes días del ayer. La tienda donde los adultos vuelven a ser niños y los jóvenes como... ¿Christian? ¿Christian? ¿Cuál, conocen de qué le hablábamos los adultos? Ya, los invito a conocer mi página web, West Coast Chile, o entrar a Facebook por West Coast Motion Picture. También entrar como mario.delvillare.gmail.com. Gracias. 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 Gracias.